Sergio Peña, vamos, centro, ¡Gol! Creo que ni Peña sabe cómo fue el gol. Gol peruano, Sergio Peña, el hombre del Malmo, conectó el 1-0 con complicidad del portero dominicano. Escuchen, escuchen todos, especialmente creo que ese festejo va para República Dominicana, que estaban muy confiados que nos iban a golear. Y el hombre del Malmo de Suecia, el número 10, conecta el 1-0 en 18 minutos de este primer tiempo. Recordemos una infracción sobre Piero Quispe y el ex-hombre de Alianza Lima, conecta este balón detenido. Complicidad del portero definitivamente. Uy, ay, ay, no se comunicaron el defensor y el portero dominicano. Y en 18 minutos tenemos el 1-0 a favor.